¡Gente! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal de YouTube En esta ocasión, gente, nos encontramos en World of Warcraft, ¿vale? Seguimos con el tema de las guías Y hoy os traigo la guía del pala tanque PVP Expansión 3.3.5, ¿vale? Chicos, esta guía va enfocada en los palas tanques que priorizan un poco el daño, ¿vale? Es una guía enfocada hacia el daño, así que os voy a comentar una serie de cosas importantes a la hora de jugar esta clase y de esta manera, ¿vale? Primero voy a comentar los talentos En cuanto a los talentos, yo me pongo estos Como os digo, son unos talentos enfocados básicamente al daño La verdad es que nos hacen aguantar bastante también Es obvio, somos tanques, así que aguantaremos mucho Pero es una guía un poco más focalizada en el daño Y la verdad es que pega genial, aguanta genial Pero solo tiene un inconveniente que os lo comentaré después En la rama sagrado prácticamente no malgasto ningún punto Y en la rama de reprensión me pongo estos puntos, ¿vale? El sapo Gente, básicamente estos serían los talentos del pala tanque PVP Para mí los mejores que hay Si nos queremos centrar en aguantar y a la vez hacer bastante daño, ¿vale? En cuanto a los glifos, yo llevo el glifo de salvación El glifo de escudo de vengador Y sentencia en los sublimes Y los menores son un poco cuestión de vuestros gustos Pueden variar La verdad es que yo no considero ninguno lo suficiente importante Como para tener que llevarlo sí o sí Os lo dejo un poco a vuestra elección Y esto sería todo en cuanto a los glifos Vale, en cuanto al equipo Yo llevo el casco santificado heroico de tanque El PVE El pala tanque debe llevar dos piezas para ir bien PVE Para aguantar más Y a la vez nos ayudan también a hacer un poco más de daño Como veis llevo poder de ataque y temple en el enchant 25 de golpe crítico y reflejo de hechizos Esta meta es importante cuando somos pala tanque Y como veis soy joyero así que le meto una tocha de fuerza En cuanto al colgante Yo me meto el ataque, golpe y temple para capear el golpe Hombros lo mismo Santificado heroico PVE Le meto una gema de fuerza Y ataque y golpe crítico La verdad es que el pala tanque no necesita mucho temple Que digamos Así que si le ponemos el enchant PVE de daño No pasa absolutamente nada En cuanto a la capa Llevo el bordado de guardia de espada De poder de ataque porque soy sastre Y llevo la capa de ataque, golpe crítico y temple En el pecho llevo el colérico Con dos gemas tochas de fuerzas De fuerza Y 10 todas las estadísticas en el enchant Brazales Me falta un enchant Lo acabo de ver ahora Pero aquí básicamente el enchant que nos podemos poner Y que nos va a ir muy bien siempre Es el de poder de ataque A ver donde está Consumibles Tal Vale esto no es Es aquí Es aquí A ver El pingüino este No Es este Este de aquí Vale En brazales Yo me pondría poder de ataque O Incluso Aguante También nos puede ir bien 10 estadísticas No Yo Sinceramente Le pondría poder de ataque Vale En brazales En cuanto a las armas Esto es importante Vale En las armas Yo llevo La arma Colérica PVP 277 De 3C3 Con Rabiar Y fuerza Vale Para mi es la mejor arma Que podemos llevar Nos podemos poner la PVE También Pero Para el palatanque Yo creo que es mejor La PVP En cuanto al escudo Llevo el muro glacial De corona de hielo O sea El de ICC PVE Y el mejor que hay Es este Pero el 277 Vale De ICC 25 heroico Y llevo Un enchant De 20 de defensa Para mi el mejor Que nos podemos poner Por el bloqueo Y toda la movida Tratado sobre valentía Este es el mejor que hay No hay nada que decir Y no hay variables En cuanto a los guantes Llevo Los guantes coléricos Con poder de ataque Y fuerza Cinturón Llevo Fuerza y aguante Y la ibilla Del herrero Una gema de fuerza Más Pantalón Poder de ataque Y 22 de golpe Crítico Una gema de fuerza Y 10 estadísticas Botas Golpe y golpe Crítico Para acabar de capear Una gema de golpe En cuanto al anillo En cuanto al anillo Esperad un momento A ver Vale Estas son las coléricas En cuanto al anillo Me pongo el pve De poder de ataque Que nos da Fuerza y aguante Y yo le meto El Una gema de golpe Como veis En cuanto al anillo En cuanto al anillo Me he puesto El colérico La verdad es que Bien para acabar De capear stats Y doble elección ¿Vale? ¿Por qué? Porque soy humano ¿Vale? El racial del humano Es como un medallón Así que Me permite Ponerme Dos avalorios Chetos Pve Para mi La mejor opción Que tenemos siempre Para el pala tanque Es doble elección ¿Vale? En el guard tanque Por ejemplo Si que nos pondríamos Avalorios De tanque Pero en el pala No hace falta Nos podemos poner De daño Vamos a aguantar igual Y vamos a pegar Muchísimo igualmente ¿Vale? En cuanto a las stats Poder de ataque Lo que nos de El equipo Golpe un 5,22% Si pasáis De 5,10 Me vale Y no os pongáis Más de 5,50 ¿Vale? Sería tirar stats Para mi Entre 5 y 5,30 Está bien A partir de 5,10 De 5,10 A 5,30 Está bien Crítico Lo que nos da El equipo ¿Vale? Y el temple El temple Yo llevo 889 Como he dicho antes El pala tanque No necesita realmente Mucho temple Ya que somos tanques Aguantamos igual Para mi Lo mejor que podemos poner Es 900 de temple Y como máximo 1000 No pasar de ahí Y tampoco Descuidar el temple Recordar que Por mucho que seamos tanques Somos PvP Así que Tampoco Nos conviene Descuidar Stats Vale Chicos Paso a comentaros En que se enfoca Esta rama Del tanque PvP Del pala Y luego os comentaré Las mancros ¿Vale? Esta rama De pala tanque PvP Tiene un pequeño Problema Y es que Debemos Intentar Aguantar El maná Como podamos Como palas tanque No tenemos Mucho maná Y la verdad Nuestros hechizos Nos gastan Bastante maná Así que Debemos saber Cuando tirar bien La súplica divina Esto va a ser El punto clave De este pala tanque Si Nos queremos Poner Alguna parte Del offset O incluso Hay gente Hay palas tanques Que se ponen Una arma De caster También podemos Hacerlo Hay variables Para hacerlo Pero No hace falta ¿Vale? Con esta guía Que yo os he hecho Si sabéis Como tirar Bien La súplica divina Y Como Digamos Poneros Modo ratilla Para no gastar Mucho maná Al principio Del combate Sobre todo Nos puede aguantar Bastante bien Yo creo que Nos aguantaría El maná Lo suficiente Como para Deletear Al rival Y en cuanto A las vejez Y todo eso Pues siempre Podemos hacer Pequeñas trampas Como Llevar algún Frasco de maná Por si acaso Todo lo que Nos podamos Llevar De maná Es bienvenido Y yo Hay veces Que también Me pongo Me pongo Me pongo Iba a decir Me pongo La bendición De sabiduría Para que el maná Se me restaure Más rápido También es un buen Truco Y aguantando Bastante la súplica El modo ratilla Y el La sabi Con eso Yo creo que Podemos aguantar Hasta el punto De poder Deletear Sin problemas A nuestro rival O por lo menos En ocasiones Un tanto Difíciles En las que No vamos a poder Matar al rival Esta rama Nos permite Aguantar bastante Vale En cuanto A las macros Sinceramente Para el Palatanque No hay Muchas Macros Útiles Vale Básicamente Yo creo Que la más Importante O la que Yo me Me pondría Sería El arrepentimiento Al foco A ver Darme un segundo Esto lo voy A cerrar Si Si A ver En cuanto a las macros Para el Palatanque Sinceramente Yo creo que No hay ninguna Lo suficientemente Buena Como para Tener que Preocuparnos Por esto En todo caso Me pondría El martillo De justicia Al foco Yo ahora mismo No lo tengo Vale El macro Pero lo podéis Encontrar En cualquier guía No creo Que sea muy Difícil Si buscáis Cualquier cosa En google Probablemente Os salga O sea A ver Si buscáis Rabos Pues evidentemente No os va a salir El macro De martillo De justicia Pero Si buscáis Algo de pala Seguro que os salen Todos los macros De martillo De justicia Y arrepentimiento Al foco Vale Para mí Son los más Importantes Los demás Me chupan Tres pingos Así que nada Chicos Esto vendría A ser La guía Del pala Tanque PVP Espero que os haya gustado Como siempre Si os ha gustado Darle a like Pajearos Un ratillo Y nos vemos En el próximo Vídeo Vale Un saludo Y adiós